¡Suscríbete al canal! Sus ojos que me miraron, maldijo y no sin ardor De esa forma me enamoraron, no estoy muriendo de amor Por Magdalena, por Magdalena Por Magdalena, por Magdalena ¡Ay, corazón frío! Pacarillo que pasea en mi ventana Mire como yo lo quiero a mi adorada Que no vivo, que no vermo me hace falta Y ese amor no compartimos, ya me mata Por Magdalena, por Magdalena Por Magdalena, por Magdalena Los amores de Magdalena Están madando de amor Ni siquiera le causo pena Me quedó a tu corazón A sus ojos que me miraron, maldijo y no sin ardor De esa forma me enamoraron, no estoy muriendo de amor Por Magdalena, por Magdalena Por Magdalena, por Magdalena Por Magdalena Si, 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 si... ¡Gracias!